Hoy lo puedes ver Derribado de un caballo con alas de plata Y blanco que a su grupa lo quiso llevar No supo decir no No supo decir no, 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 no Era tan solo un fuego, una experiencia más No supo decir no No supo decir no, 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 no Cuando alguien se acercó y le invitó a volar Al salir de la escuela Una tarde de sol Hoy lo puedes ver Lamiendo su herida Pidiéndole a la vida otra oportunidad Buscando una salida Para empezar de nuevo O esperando Una mano que le abra las puertas Del cielo Donde todo será mejor No supo decir no No supo decir no, 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 no Era tan solo un fuego, una experiencia más No supo decir no No supo decir no, 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 no Cuando alguien se acercó y le invitó a volar Al salir de la escuela Una tarde de sol Una tarde de sol Una tarde de sol No supo decir no, 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 no No supo decir no, 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 no Cuando alguien se acercó y le invitó a volar Al salir de la escuela Una tarde de sol No supo decir no, 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 no